Obi-Wan, no se preocupen. Hey, Chus, el episodio 9 no me gustó mucho, loco. A mí me gustó, pero me dejó con muchas dudas en la cabeza, ¿eh? A mí me gustó, pero pudo quedar mucho mejor. O sea, ¿quiere que te diga una de las cosas que me parecieron más estúpidas de episodio 9? La parte en la que Finn y la supuesta hija de Lando atacaron el Star Cruiser de la primera orden, galopando por su superficie con unos caballos, ¿ok? Si yo fuera el capitán de esa nave, simplemente les digo, fuck it, y volteo la nave así, la pongo vertical y los caballos se van a la porra. Dígame que no. Dígame que no. Yo pensé lo mismo, fíjate, en él, si iban a hacer escenas de películas, pero no. Así mismo lo pensé yo también, lo pensé yo, dije, no me jodas. O sea, yo volteo la nave, la nave está así, le galopan todos los caballos. Pero, ¿y si hacemos así? ¿Así? ¿La pongo así? ¡Se van los caballos abajo, papá! O sea, no entendí, realmente no entendí. ¿Qué va? De hecho sale un corto que dice cómo hubiera terminado el Tizzer Net y hacen eso. Es que sí, papá, sí. Pontea el Star Destroy Cabal, se cae en todo. Así, se acabó, se acabó. Kio dice, buenas partidas, de verdad que sí, papá, buenas partidas. Y dice, Arlo, que eso es cierto. O sea, empezando por ahí, hubo cosas que no me gustaron para nada. Pero bueno, yo lo dejo a criterio porque yo lo vi en el cine, me emocioné. Hubo gente vestida de Star Wars, todo el mundo aplaudió. A mí eso me emociona de ser fan. Ir a un estreno y emocionarme, la anticipación, el hype de comprar los boletos un mes antes y tenerlos ahí pegados en la refri. Y decirle a la familia, el que me toque esta mierda muere. O sea, eso, o sea, eso a mí me encanta, o sea, esa vaina a mí me encanta. Pero bueno, hay cosas que tampoco estuvieron bien, no me pareció, o sea, no sé. Hubo ciertas cosas que yo creo que quedaron ahí como mal. Pero bueno, nada. Yo, si no hubiera habido el COVID, me la compraba y la veía 7000 veces. No la he podido comprar. Y dice Arlo, y el emperador, espérense un segundo, voy a poner acá la cámara para no ver mal. Dice, y el emperador se sacó del bolsillo chiquito el pantalón, una folota que destructores. Exacto, no, no sé, o sea, al emperador mismo se lo sacaron del forro, man. O sea, ese man no estaba ni ahí. Eh, Starkiller, ¿tu reto cuál era? ¿Con Sniper? Ahora ya no... ¿En qué consistía? ¿Te acuerdas qué era? Toda una partida con Sniper. Ok, toda una partida con Sniper y después toda una partida con Bolita. Ok, ok, ok. Toda una partida con Sniper, toda una partida con Bolita. Vamos pues. Bienvenidos, señoras y señores. Si lo que están viendo les está gustando, por favor, déjennos saberlo. Y adicionalmente compartan esto con sus amigos y suscríbanse. Denos follow también, señoras y señores. Denos retos. El día de hoy queremos hacer retos. Vamos entonces con el Sniper. Dice Harlock, yo quedé, what the fuck, el rayo monstruo del final y que le tiró un rayito bien gay a Rey y que se lo devolvió. Eso también me parece así. Yo soy el emperador y yo estoy viendo que esta chiquilla me está matando con mi propio rayo y yo se lo sigo tirando. Yo soy ahuevao. Yo soy ahuevao, papá. Yo soy pendejo. Yo soy retrasado mental o algo peor. O sea, porque si yo estoy viendo que ella me está matando y sigue, o sea, yo sigo tirándole el rayo y me mata. O sea, es porque yo quería morir. No hay de otra. Igual como pasó en el episodio 3. O sea, el mando aprendió de lo que le hizo Mace Wind. O sea, le desfiguraron la cara, se la dejaron como un huevo, así como un escroto. Y entonces tú me vas a decir que yo voy a hacer exactamente lo mismo 20 años después. ¿Entienden? O sea, no tiene sentido. Ok, esta pistolita de mierda la nerfearon. Y nadie me dijo, ¿eh? ¿Por qué? La pistolita del... Ah, sí. De los dardos venenosos. Ya nos sirve de hacer como 4 o 5 actualizaciones. Sí, ah, qué triste. Carlos, tírale una piedrita o un planeta a un Star Destroyer, no sé, a algo exacto, papá. ¿Qué carajo le ocurre seguir tirando rayitos? Exacto, yo también lo pensé. Tírale una piedra o un planeta. A algo exacto. No, no me pareció pendeja esa escena final. Me hubiera encantado ver a todos los Jedi ahí en Fantasma apoyando a Rey. No solo escuchar las voces y después de que enterarme que eran de que Azokatán o... Y un pocotón de gente más de ahí. Otra cosa que me pareció incongruente... Dígame, Starkiller, dígame. Ah, otra cosa que me pareció súper incongruente es que para The Last Jedi pidieron que por favor toda la gente que usara o supiera el código de Lea acudiera al rescate. No apareció absolutamente nadie, dejaron a la pobre mujer sola. Pero por Lando aparece toda la puta resistencia de la galaxia. ¿Entienden? O sea, por Lando al final aparecen todas las naves de todas las series de televisión, de todas las cosas que hayan producido alguna vez Star Wars por Lando. Pero por Leia que se la chupe. O sea... ¿Entienden? O sea, es que no me pareció. El beso de Rey a Caillorren... Yo ya estaba muy chotada. Eso fue forzado. Eso fue forzado. Me dice Maverick, el beso de Rey a Caillorren. O sea, eso tampoco tuvo sentido. Yo no vi un proceso lógico de enamoramiento ahí. Es más creíble el beso de la... Es una parada tóxica. Al solo. Es que... Eso era como el... No sé, como... Como querer joder un poco al personaje. Ella no necesitaba ser la novia de Caillorren. Ella era una mujer independiente, empoderada, luchona. Y entonces la hace quedar como una hueva que estaba enamorada del villano. Y una chica... ¡Ay, a la verga! La obsidiana. ¡Ey! ¿Cómo se me hace? Sí, ah, bueno. Escucha tremenda la canción, ¿eh? Aparte, pones esto, todo lo que hicieron en esa peli. ¡Oye, sí! No me gustó, tampoco. Un colar. De verdad que no... Yo tampoco lo disfruté, ¿eh? Yo tampoco lo disfruté. Pero, ¿qué coño tiene que... Que tener tan OP? Espérate, ahora te leo bien, Harlow. Que estamos en una parte medio difícil. Ok, dice Harlow. No es que tenga problemas con una mujer fuera Jedi. Y porque hay muchos Jedi y seis mujeres en el Lord y bien poderosas. Pero, ¿por qué coño tenía que ser tan OP? Yo tampoco lo entendí. ¿Por qué coño la man podía manejar sin un entrenamiento formal todos los poderes de la fuerza que a otra persona le toman 20, 30 años? Porque los caballeros Jedi se entrenaban desde chiquitos hasta los 30 o 20. Ahí entonces los volvían Jedi Knights. Y ella así de la nada. Era la nieta de Pac-Tatín, por eso. Sí, pero, o sea, que yo sea el nieto de un tipo super exitoso no me hace exitoso a mí. ¿Entiendes? O sea, sí, yo puedo ser la hija de Messi, pero yo no puedo jugar bien porque yo soy simplemente la hija de Messi. ¿Entiendes? O sea, me parece a mí que se extralimitaron con eso de la herencia. Y que, chucha, te pasaran los conocimientos como en The Matrix a través de un drive. O sea, en verdad, no, o sea, dice, los vendehumos de los caballeros de Ren, toda una estafa horrible, horrible, papá. El mismo caso de Boba Fett, o sea, tenías un personaje bueno y lo matas estúpidamente. Y ahora, dice, ahora Jedi, coño, puta, todos sus mensajes, muchachos, estoy leyendo, estoy leyendo, dice. El caso de la Capitana Fahm en el episodio 8, la venta adicional. Dice, o sea, ahora los Jedi controlan la gravedad y vuelan, flotan, exacto, lo de Lea. O sea, que su mierda sea palco que no utiliza nada. De volar, eso ya salía, pero en un cómic que podía hacer eso. Pero bueno, acá, lo de volar, lo de volar tanto así no me pareció como lógico en Lea. Dame, dale un poder donde ella pueda utilizar su mente como lo había hecho ya antes. Del, 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 del insight, o sea, de, de poder sentir como lo hizo Figo en tu momento, ¿no? No, y sobre todo que traigan al espacio. Claro, ¿cómo vuelas así de mínimo Goku, ahogado? O sea, yo la verdad que no lo vi lógico. Sinceramente. Ah, te salvé, por lo menos. No sé, no lo vi. No, tú comentas, no. No lo vi lógico, eh. Muchachos, ahora leo sus comentarios, mil disculpas. ¿Sabes lo que faltó también? Que dijeran de dónde sacaron el cable del Lue? ¿De red? De facto. De allá, de allá en el... ¿Cómo llegó allá? Ajá, hasta la canata. Ella no se lo dejó a Lue, pues. Es que dijo ella, será para otra canción, pero yo no vi que, que, que explicaran eso. ¿Qué es lo que faltó? Que me debatí con la duda de, de dónde sacaron el sable de Lue? ¿Qué sable de Lue? El que tenía macanata y castillo. Ah, sí, ¿cómo llegó hasta allá? Esto no lo explicaron. Ah, pero sí, lo explicaron en un cómic. Sí. Sí. Voy a buscarlo. Oye, mil disculpas muchachos. Yo quiero leer todos sus comentarios, así que denme un segundo, porque el tema está candento, pero nos está costando un poco. Maldita pistolita de mierda. Antes yo lo usaba muchísimo. Ahora no sirves para un carajo. Bien, voy a ponerme acá para leer los comentarios, dejarlo. Es que, coño, para mí la primera cagada es que hayan forzado a un personaje mujer que fuera tan opí. Es como en Men in Black Internacional. ¿Por qué, coño, la tipa se puede poner en contra, en contra que el hombre de la organización sea Men in Black? Y la directora de Men in Black Mujer, o sea, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ah, no. ¿Qué carajo? Y lo que más me gusta del episodio 9 es al final, que dice Rey que es una Skywalker. Una Skywalker. Eso también me pareció como... Ahí tengo buena identidad. O sea, ¿qué carajo? dice Harlock. Ok, en verdad yo concuerdo con Harlock en una parte. Yo concuerdo con Harlock en la parte en la que Rey era demasiado OPI sin necesidad. No había necesidad. Ahora, eso tiene su razón de ser. Disney quería dar un poco más de participación a las mujeres y la verdad. Es prácticamente correcto que haría ser, pues, la piel femenina. Eso no me molesta. Cambiar algunas cosas con esa vacilla, ¿no? En verdad, tienen la razón ahí. Hay que darle, cierto yo, que más participación a las mujeres en la ciencia ficción. Porque está comprobado, por lo menos en Latinoamérica, las que controlan la plata son las guiales, papá. En la casa dije que manda el hombre y nada. La mujer manda. Señoras y señores, en la tienda de comandos también tienen un comando que dice muéstrame tu loadout. Si les gusta lo que estoy haciendo con este sniper, gaten sus puntos y yo les digo cómo lo puedo inclinar para que haga esto. No hay mucha ciencia aquí, señoras y señores. Muy bueno el debate, señoras y señores. Por supuesto, tenemos un operativo especial en el sitio, asistente a la reunión. Muy, muy sabroso. Gracias por compartir sus ideas con nosotros de esa forma, así podemos debatir sobre algo que nos gusta a todos que es Star Wars, que tenemos en pantalla un juegazo de Star Wars y que somos una comunidad que ha visto todas las películas y sabe de lo que está hablando. Sí, no hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. Pero bueno... Ya así, la clama me gustó, la raíz de la iguera... Más bien de decir esto es el propio Ben Solo. También, ¿no? Me pareció que desaprovecharon un poco... Me pareció que desaprovecharon un poco a Kaido Ren como Ben Solo. Solo duró su bondad como 15 minutos de película. Yo sé si un poquito como que fuera el regreso de... Ya no sé, de la Disney. Sí, estoy... Tiene fin, viene fin. Sí, la Rey también. A ver, vamos a leer lo que dice Harlock porque me interesa. Les dejo capturar el último punto ustedes mientras. Dice... Viejo, no tengo problema con que una mujer sea principal. Dice, déjame leer, déjame leer, carajo. Dice, no tengo problemas... Chucha madre, esta vaina me pone demasiado. Sigue mandando mensajes, no puedo leer. Viejo, no tengo problema con que una mujer sea principal ni que la mujer sea poderosa. No tengo ningún problema porque sí existen y han sido demostrados que las mujeres como principales cumplen un buen rol. No es un problema. Ok, válida la aclaración, Harlock. Pero por qué la fuerza... Pero por qué fuerza la ideología de todas tiene que girar alrededor de una mujer. Porque la mujer es superior al hombre en todos los sentidos. Eso es lo que me da rabia y eso fue lo que mató la última película de Los Ángeles de Charlie. ¡Uh! ¡Durísima! Buen argumento. Joss Goofy dice... Joss Goofy dice... ¿Cómo estás, bro? Bienvenido, Joss Goofy. Aquí debatiendo mucho sobre mujeres, Star Wars y demás, eh. Saludos a todos los que nos ven. Buen stream, dice Joss Goofy. Gracias, Joss Goofy. Se aprecia muchísimo, eh. Acá, agradecidos con la participación de todos. Estamos muy contentos. Estos streaming quedan mucho mejor con sus participaciones siempre. Oye, reto superado, Starkiller, carajo. Pasé toda la partida con Sniper. Ah, ah, ah. ¿Y vieron esa técnica, carajo? No perdoné a ninguno. Puta. Esa canción me encanta. Come and get your love. La que cantaba Star... Star... No, no es Starkiller, eh. Star Lord. Star Lord, carajo. Es que Starkiller me confundí.